El Tintero de Oro El Tintero de Oro El Tintero de Oro Muy buenas tardes Bueno, hablemos de la experiencia ingeniero No es muy usual, no es muy común encontrar en nuestro medio, sobre todo en el departamento de Almeta Ingenieros de alimentos o ingenieros industriales Que puedan ayudar a orientar en la formación del sector comercial y empresarial ¿Cuál es su experiencia? Sí señor, mi experiencia ya es de 28 años en el medio de los alimentos Prácticamente desde mi niñez yo estoy manipulando alimentos porque mi padre pues tenía empresas de alimentos Y pues digamos que esa experiencia ha servido porque la Secretaría de Salud pues es bastante exigente En cuanto al tema de la experiencia pues para poder capacitar y asesorar a las personas Muy bien, ingeniero entramos de inmediato para entender un poco más la dinámica de este asunto ¿Cuál es la función de un ingeniero industrial en este caso particular en el proceso de orientación a los empresarios? Sí, básicamente es poder interpretar las normas La resolución 2674 de 2013 para todos los expendios de alimentos en general Y el decreto 1500 de 2007 para las empresas que manipulan cárnicos Entonces la idea, mi capacitación precisamente es con base en la experiencia Poder dar esa interpretación de la norma y ayudarle a los expendedores, a las empresas en general A poder aplicarlas y cumplir con la normatividad para evitar inconvenientes con las autoridades sanitarias correspondientes Como son el INVIMA para las fábricas de alimentos y la Secretaría de Salud del META Y la Secretaría de Salud de los respectivos municipios en el caso de los expendios ¿Por qué es importante que aprendamos no solamente quienes están al frente de los procesos cárnicos o alimentos Sino también los ciudadanos? ¿Por qué es importante entender esas buenas prácticas? Porque ahí está involucrada la salud de nosotros y también de nuestros comensales En el caso de los que tengan expendios o los que tengan empresas Inclusive yo siempre sugiero que esas buenas prácticas deben ir desde la misma familia En nuestro hogar debe ser el primer sitio donde apliquemos esas buenas prácticas de manufactura Si lo hacemos bien en nuestro hogar seguramente vamos a tener éxito también en implementarlas en nuestra empresa o en nuestro expendio Eso es muy importante lo que usted acaba de decir ingeniero Porque es que uno de los factores que está afectando mucho Y sobre todo están saturando a los centros de salud por el grado de enfermedades Por las malas prácticas en manipulación de alimentos ¿Cómo estamos en materia de salubridad en la región frente a otras partes del país? Bueno, el problema de las enfermedades transmitidas por alimento es bastante significativo Basta con acercarnos al hospital de Granada y vemos la gran cantidad de niños y de personas que tienen bacterias Como la salmonella y cosas que realmente son prevenibles Pero que por la falta de información de la gente pues es bastante mal Si nos comparamos con el resto del país pues estamos acá en el meta bastante atrasados en ese tema Porque ya digamos muchas capitales como Medellín, como Caramanga están muy adelantados en aplicar el decreto 1500 Pero si nos comparamos con el resto de municipios del Ariari, Granada está muy bien ¿Cierto? Porque inclusive hay municipios que todavía tienen prácticas de hace 30, 40 años y demasiado insalubres Pero gracias a la autoridad sanitaria de acá que es bastante eficiente Granada Meta se ha visto, basta con que ustedes hagan un recorrido por la plaza, por diferentes pendios Y se ve que ya hay algunos que están empezando a implementar ese decreto Y a la vista se ve las buenas prácticas de higiene No solamente en la infraestructura física como tal Sino también digamos en la conducta, en la forma de actuar de los manipuladores de alimentos Muy bien, es importante entonces señores televidentes, amigos y empresarios Conocer esto porque nos interesa a todos Porque además estamos hablando de la salud pública De la salud de todos los habitantes de nuestro país, en especial de esta región Bueno ingeniero, ¿qué debe tener en cuenta una persona antes de invertir un dinero en este tipo de negocios? Primero que todo tiene que documentarse bien Si realmente digamos puede hacerlo Si está dentro de la posibilidad económica de hacerlo No es algo que sea extremadamente costoso Pero sin embargo si requiere alguna inversión en cuanto a infraestructura Obviamente en cuanto a capacitación Porque mi asesoría no solamente decide y decirle Qué ajustes en cuanto a infraestructura tiene que hacer Hay que implementar un programa que se llama POES Que precisamente son todos los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento Que en realidad es un sistema de gestión de la inocuidad Es un sistema que más o menos dura seis meses en implementarse en cada expendio Donde hay una serie de registro, de documentos que hay que diligenciar Para verificar que sí, estén cumpliendo con lo que dice la norma Ese POES es precisamente lo que el INVIMA y los inspectores sanitarios van a revisar O sea que es una gestión documental Que más o menos dura seis meses Donde yo cada ocho días tengo que ir a hacer visita Ir a capacitar a las personas Hasta que finalmente ellos logren tener ese hábito De buenas prácticas higiénicas Y llenen los registros adecuadamente Muy bien, digamos que para las personas que llevan Cinco, ocho, diez años atrás Con sus establecimientos de comercio Pues han aparecido la normatividad Que deben aplicarse Para evitar ciertas dificultades A la hora de las visitas de los técnicos ambientales Pero muchos ciudadanos a veces Desconocen de que Se deben respetar o acatar las normas Es importante que antes de instalar un negocio O montar un negocio Como decimos coloquialmente Conozcamos estos aspectos para evitar Sobrecostos y mayores dificultades, ¿verdad? Sí, sobre todo lo más importante Es que las asesorías Las presten personas Que hayan demostrado su identidad técnica y científica Dice la norma Y como lo demuestra uno Su identidad técnica y científica Presentándose ante la autoridad sanitaria En mi caso Me tuve que presentar Ante el inspector sanitario del Granada Pero también Tuve que ver todos mis soportes Y toda mi experiencia Exponerla ya Donde un ingeniero de nombre Pedro Que es el encargado En la Secretaría de Salud En Villavicencio Entonces cualquier persona No puede venir tampoco a asesorarlos A menos que tenga el visto bueno De la autoridad sanitaria Y como es en mi caso Pues yo trabajo bajo vigilancia De la autoridad sanitaria del Meta Y también la cala del municipio Es importante esto Señores televidentes Empresarios y comunidad Hay que saber A quién se le va a solicitar la asesoría El ingeniero Alexander Morales Está certificado No solamente es un profesional idóneo En el tema Sino que está certificado Y avalado por la Secretaría De Salud Del departamento Del Meta Y está adelantando los procesos En el municipio de Granada Y los demás municipios De la región ¿Verdad? Si claro En este momento Prácticamente Puerto Lleras San Juan de Arama San Martín Y sobre todo Granada Son los que más están llevando La delantera En este mejoramiento Pero donde es definitivamente Más evidente Donde se ha mostrado más el avance Es acá en Granada Gracias a la toma de conciencia De las personas Y pues de una u otra manera El apoyo que Mi gestión Ha podido dar A la autoridad sanitaria Al respecto Muy bien El ingeniero Alexander Morales Un ingeniero industrial Especializa también Y sobre todo Brinda la asesoría En materia De manipulación De alimentos Una pausa Y ya retornamos En el tintero de oro Consultoría en alimentos Firma autorizada Por la Secretaría De Salud Departamental Y Grupo de Salud Ambiental De Edmeta Para capacitaciones Y certificaciones En manipulación De alimentos A expendios cárnicos Plantas procesadoras De alimentos Transportadores Manipuladores Y todo el personal Que haga parte De la cadena De abastecimiento De productos cárnicos Y sus derivados Así como la industria Alimentaria En todas sus modalidades Ofrecemos asesoría Para dar cumplimiento A los planes De saneamiento básico De la resolución 2674 de 2013 Y el decreto 1500 de 2007 Los cuales Les evitará Contratiempos En el manejo higiénico De alimentos Y medidas sanitarias Por parte de las autoridades Competentes Recuerde Consultoría en alimentos Estamos a su servicio Ororo Es televisión llanera Noticias Entrevistas Entretenimiento Eventos En Ororo Construimos región Con el poder De la opinión Y la información Somos El canal aliado Para el sector Empresarial Sintonizanos En Cablemas Tu mejor opción Canal 10 Tu canal favorito Oro Oro Televisión llanera Comprometida Con el desarrollo De la región Con responsabilidad Social y empresarial Oro Oro Televisión llanera Comprometida Con el desarrollo De la región Con responsabilidad Social y empresarial Oro Oro Televisión llanera Comprometida Con el desarrollo Con el desarrollo De la región Con responsabilidad Social y empresarial Turismo Vivo, la maravilla de los llanos orientales para el mundo entero Desde la región de Lariari los saludamos e invitamos a ser parte de la magia del embrujo llanero Lo mejor del turismo regional y nacional Una mirada a esta industria en el contexto internacional Turismo Vivo nos permitirá entender la importancia de vivir, cuidar y disfrutar los maravillosos paisajes que se encuentran al sur del departamento del Meta A sentir el calor de nuestra gente Te invitamos a ser parte de este maravilloso proyecto porque Colombia Turística está al alcance de todos En Turismo Vivo conoceremos la majestuosidad de nuestros recursos ambientales, nuestras lagunas, nuestros ríos, nuestros reservorios Y sobre todo el avistamiento de aves, una actividad que se abre el mundo Los amaneceres, la cultura, la música y los artistas Turismo Vivo, una estampa de nuestra llanura, orgullo nacional En Turismo Vivo podrán conocer sitios seguros y agradables Les indicaremos cómo visitarlos para que su estancia sea de gran alegría Con nosotros vivirán Turismo Ecológico, Turismo de Aventura y Aviturismo en esta tierra sagrada Sea parte de esta fantástica aventura Por la oferta del turismo nacional y regional Acompáñenos y apóyennos para descubrir la esencia de esta cultura de valores llaneros Turismo Vivo, de ustedes y para ustedes Síganos en Oro Oro Cable Más Y por supuesto en nuestras redes sociales Turismo Vivo, la maravilla de los llanos orientales para el mundo entero Muchas gracias por seguirnos acompañando en este tintero de oro A través de Canal Oro Oro, Canal 10 de Cable Más Bueno, estamos hoy con el ingeniero Alexander Morales Él es ingeniero industrial y que cumple una labor muy importante Además es catedrático y consultor para este tipo de temas Como es la manipulación de alimentos Bueno ingeniero, hablemos un poco de las normas que rigen Ya usted en el anterior segmento habló del decreto 1500 ¿Qué son las normas? ¿Cuáles son las normas? ¿Y cuándo y en qué momento hay que cumplirlas? Y nos entendemos que el decreto 1500 va a empezar ya a regir en próximos días Sí, casualmente para las empresas que ya están certificados Con el decreto 2278 de 1984 Las empresas antiguas Ellos tienen plazo hasta el 18 de octubre de 2018 Para ponerse de acuerdo o de acorde a lo que dice el decreto 1500 Para los expendios nuevos Ellos sí tienen que estar al 100% con el decreto 1500 Para solicitar que se haga la certificación en el decreto 1500 de 2007 Entonces estamos ya sobre el tiempo Hace año y medio ya desde enero de 2017 Hemos estado dando las capacitaciones Empezamos con la Universidad CUN Con la CUN acá en Granada Hicimos un convenio precisamente Y ahorita nuevamente estamos con ellos Precisamente para reducir costos a los usuarios Entonces ellos ponen la infraestructura, la parte física Y yo pongo mi conocimiento a disposición de la comunidad Por eso es que sale bastante económico En comparación a lo que cobrarían otros ingenieros En otras partes o en otras capitales Entonces digamos que acá gracias a esos convenios que yo he buscado Es bastante asequible Tanto los cursos en manipulación de alimentos Como la consultoría que yo también hago a las diferentes empresas Pues hay que tener en cuenta que aunque soy un ente privado El servicio que yo estoy prestando es un servicio público Y avalado precisamente por la Secretaría de Salud Entonces asimismo pues yo asumo esa responsabilidad Claro Y sobre todo que las certificaciones son legales Hay que tener mucho cuidado con ello Porque a veces nos dejamos creer a veces de falsas publicidades Y de falsas promesas Terminan invirtiendo unos recursos Y resulta que esos certificados no les sirven Y ahí vamos a incurrir en gastos a veces mayores Por eso es muy importante ingeniero Que los televidentes y quienes estén en estos procesos Tengan en cuenta Bueno ingeniero ¿A qué se exponen las personas o los comerciantes Que no cumplan con esa normatividad? Bueno primero que todo lo más importante Es que se exponen a grandes peligros A enfermedades transmitidas por alimentos A sus propios clientes, a sus propias familias Eso es lo principal Exponer la salud de las personas Sin embargo adicionalmente a eso Pues se exponen a que les decomisen los cárnicos O decomisen los alimentos Que están vendiéndose en autorización Y peor aún pues que les cierren O les sellen el establecimiento comercial Por eso es muy importante lo que usted decía Hace poco un concejal me decía Que estaban vendiendo certificaciones En manipulación de alimentos Había alguien que las vendía Y la gente prefiere ir a pagar eso Por no ir a hacer las 10 horas de capacitación Es reglamentario que se hagan 10 horas Al final de las 10 horas se certifican Y pues nosotros obviamente ya tenemos los mecanismos Con la autoridad sanitaria para identificar Cuáles son esos certificados genuinos Entonces cuando son falsos Son fáciles de identificar Y obviamente la gente pierde su dinero Y fuera de eso están expuestos A que les sellen el establecimiento comercial Claro y además por salud Me imagino que quienes están siendo certificados Ya tienen exhibidos su certificado ¿Verdad? Porque además no solamente es la responsabilidad Que tenemos como comerciantes Que brindamos un servicio a la comunidad Que hay que hacerlo bien En condiciones higiénicas adecuadas Recuerda que también podemos en un momento dado Jugar con la salud de los ciudadanos Pero también nosotros como clientes Preferiblemente llevar la familia a comer A disfrutar en un ambiente muy sano Y que sea certificado ¿Verdad? Por supuesto que sí Entonces en nuestras propias manos Está la salud de nuestra propia familia Y de nuestros clientes Entonces de ahí la importancia vital De que eso se convierta en un hábito Las buenas prácticas de manufactura Las BPM se tienen que convertir En un hábito común y corriente En nuestra vida diaria Y eso lo observan los clientes Entonces por eso sugerimos siempre a las personas Ir a sitios donde ya estén certificados Muy bien, estamos con el ingeniero Industrial Alexander Morales Hablando de estos procesos Que no es fácil Es la cultura Es la transformación Es la concepción No solamente el acatamiento de normas Sino entrar en procesos de modernización Y yo me imagino que no ha sido fácil Ingeniero Pues que muchos sectores asimilen Sobre todo cuando Tienen unas culturas Ancestrales de 30 a 40 años Que cuelgan o colgaban La carne En los ganchos Y las moscas Sobre los exhibidores Hoy no se puede hacer eso ¿Por qué nos cuesta tanto asimilar Ese cambio Y entender que las normas Son dinámicas Y que todo se hace Para mejorar la convivencia Y la salud? Básicamente lo que nos falta A todos es lectura Donde todos Fuéramos buenos lectores Y leyéramos lo que dice la norma Seguramente se nos haría Mucho más fácil asimilarlas Otra cuestión es que Las autoridades están Para colaborarnos No para perjudicarnos Cuando ellos nos exigen Que cumplamos una norma Así como la norma de tránsito Que dice que utilice un casco Así como la norma sanitaria Que dice que utilice una cofia Un tapabocas No es porque nos quieran Molestar la vida Como dicen muchos Es porque realmente Está comprobado Que unos procedimientos sencillos Como el lavado de manos Como un tapabocas Y una cofia Reduce en forma dramática Las enfermedades transmitidas Por alimentos Entonces por eso Tenemos que tomar conciencia De que las autoridades Están es para colaborarnos No para perjudicarnos Y tomar conciencia De eso y mejorar Muy bien Hemos visto Incluso en los sectores Que son culturalmente Pues más complejos Que ya han empezado A adaptar Los establecimientos Por ejemplo Plaza de mercado Algunos expendios cárnicos Es decir Que ya se está tomando Conciencia sobre ello ¿Verdad? Y sobre todo Pues que eso es para mejorar Como usted lo ha dicho Las recomendaciones Las sugerencias Ingeniero Para que todos Estemos En esta onda De actualizar Y sobre todo De acatamiento De las normas Porque en la medida En que mi negocio Cumpla con los requisitos Esté higiénicamente bien Pues vamos a tener Mejores ventas Además Sí La invitación A todos los expendios Incluyendo las tiendas Que pues las tiendas No está permitido Que vendan cárnicos Porque no tienen La infraestructura Ni tienen los conocimientos Adecuados para hacerlo La idea es que Invitar a todos A que se legalicen Si una tienda Quiere vender cárnicos Tiene que hacer La adaptación Necesaria para venderla No nos pongamos En contra de la autoridad Sino todo lo contrario Colaboremosle A la autoridad Porque es que inclusive Según el nuevo código De policía La misma policía Nacional Tiene potestad Ahora en este momento Para hacer decomisos Y cierres de establecimientos Que no estén cumpliendo Con la norma Ya no solamente Es el inspector sanitario Sino también La policía nacional Entonces Hemos hecho reuniones Con el inspector sanitario Con ASMAGRA Que es la asociación De manipuladores de carne De acá de Granada Meta Y con la policía Hemos hecho reuniones Y ya la mayoría Están enterados De los procedimientos Entonces Los invitamos Por favor A la legalidad Mire que Yo como profesional Doy inclusive Hasta facilidades de pagos A las personas Para que Digamos Puedan Costear Los asesoramientos Que yo les doy ¿No? Yo tengo derecho Y tengo autorización Con la autoridad sanitaria Pues para poder cobrar Mi ejercicio profesional Claro Para eso estudiamos ¿Verdad? Para eso estudiamos Y entonces Recordarles Pues ya El ingeniero Ha hecho Las observaciones Las sugerencias Y sobre todo Que los técnicos ambientales Van a estar revisando Permanentemente Evitemos contratiempos Y Pues entremos Como lo hemos dicho En este programa Al acatamiento Agradecerle mucho Ingeniero Por este espacio Porque es de construcción Es de poder orientar A los ciudadanos Lo ha dicho usted No solamente son Quienes se dedican Al expendio En sí De carnes O de pescado O de pollo Sino también Las tiendas En diferentes puntos De la ciudad Muchas gracias Y desde luego La recomendación Para que todos Podamos acceder A los servicios Que usted Está brindando Sí Muchas gracias A todos los televidentes Y también Le reitero La invitación De asumir La legalidad Mire que todos Los decretos De salud Especialmente Son para el beneficio De todos nosotros Y queremos Que Granada Y el Ariari Sea un ejemplo Ante la nación De como nosotros Si podemos Aplicar las normas Sanitarias Y lo vamos a demostrar Esa es la meta Que tenemos Junto con los inspectores Sanitarios Y junto con Asmagra De que todos Los expendios De acá de Granada Meta Y del Ariari Completo Seamos un ejemplo Para la nación A ustedes Muy amables Por acompañarnos En este tintero De oro Los esperamos En una nueva Emisión Por favor Continúen la programación De Oro Oro Televisión Y en las redes sociales Están muy pendientes De toda la información A través de este sistema